Música Nosotros seguimos disfrutando en el Rancho Clemente, gracias por seguir en nuestra sintonía. Nos hemos encontrado en este lugar con un funcionario público salvadoreño destacado en España, exactamente en Madrid y para nosotros pues es un placer tenerle por acá. Gracias por estar con nosotros, él es Alfredo Samayua. Muchísimas gracias, es un gusto estar compartiendo con ustedes acá y realmente para mí es no solo una alegría sino que volver a compartir después de muchísimos años de no estar en mi país, ahora vengo y puedo disfrutar realmente de lo que es la perla escondida de nuestro país El Salvador. Alfredo, ¿hace cuánto no venía a visitar El Salvador? Tenía 15 años de no poder disfrutar y de realmente no venir a conocer realmente lo que nuestro país es, lo que nuestro país ofrece, esto hay que venir realmente a descubrirlo y a conocerlo. Perfecto, Alfredo, pero cuéntenos un poquito, ¿qué es lo que usted hace en España? Realmente yo promociono lo que es nuestro país, pero realmente mi cargo es, aparte de la promoción económica, comercial y turismo, realmente promover lo que nuestro país tiene realmente aquí y puede ofrecer al turista internacional que quiera venir a conocer, que quiera realmente disfrutar de un turismo completamente diferente y esto es lo que nuestro país realmente puede ofrecer a cualquier turista. Y qué mejor para promover que ser usted mismo testigo de esto que nos ofrece nuestro país, ¿no? Así es como yo les digo allá en España, miren, ustedes realmente tienen que venir a conocer nuestro país, el Ministerio de Turismo tiene muchísimos proyectos ahorita que quieren destacar y que quieren, se quiere hacer un proyecto en el Icacal, no sé si ustedes lo conocen, además del Icacal hay una pista aquí, el Hawái, que es un proyecto a corto plazo que el país realmente quiere dar a conocer y quiere promocionar, ¿para qué? Para tener promoción de turismo y poder traer turismo de calidad realmente a nuestro país. Perfecto, Alfredo, muchísimas gracias y bueno, la invitación entonces para todas las personas que nos ven, pues aquí mismo en el país y en todo el mundo. Los invito a que vengan a visitar nuestro país, esto es un tesoro realmente escondido, que en muchas partes del mundo realmente hay que venir a conocerlo. Muchísimas gracias, le agradezco por esta gran oportunidad. Gracias.